Mediante actividad de registro y control dentro de la terminal de transporte de Guayupar, unidades policiales incautaron más de 79 kilos de carne de res perteneciente a un pasajero que pretendía viajar con dicho producto sin la respectiva cadena de frío. Se trata de un ciudadano de nacionalidad extranjera residente del barrio Villa Jairit ubicado en la comuna 4 de la ciudad. De acuerdo con la información suministrada por parte de la Policía Nacional, basado en el decreto 1500 de 2007, se procedió con el decomiso y se evaluó la incautación por un valor que supera los 2 millones de pesos. Para el gerente de la terminal de transporte de Guayupar, Andrés Castro Palmera, realizado por las autoridades junto con el personal operativo, dio como resultado este importante hallazgo. Venimos ejecutando mancomunadamente estas inspecciones a equipajes y mercancías a la llegada y salida de nuestra entidad, a fin de garantizar la seguridad de propios y visitantes, además de promover un buen servicio a los usuarios. Asimismo, rechazó lo sucedido, puesto que la salud de un sinnúmero de personas pudo haber estado comprometido. Enfatizamos que para viajar hay una normatividad que debe cumplirse. En este caso, de la empresa correspondiente compete a empacarse el alimento como debe ser, portar el permiso de compra y hacerlo bajo las condiciones sanitarias adecuadas, agregó Castro Palmera. El alimento estaba expuesto a descomposición, la cantidad era bastante grande y de acuerdo con las horas del trayecto hacia Bogotá para una posterior comercialización, podría haber generado consecuencias negativas para los consumidores.